Las guías de tratamiento para la Diabetes, la Sociedad Americana de Diabetes del año 2021, nos muestra que el 90% de las personas con diabetes tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, cuando vamos a elegir a un paciente que no tenga enfermedad cardiovascular, evento, antecedente de daño o enfermedad cardíaca o antecedente de evento previo, vamos a elegir como primera droga o un análogo de GLP-1 o un inhibidor de CGLT-2, del receptor de CGLT-2. Y si vemos que la hemoglobina glicosilada no logró el efecto que nosotros esperábamos, vamos a poder hacer un intercambio o agregar como segunda droga este cambio. ¿Cómo ven? Dieta, actividad física, conducta, porque la necesidad de descenso de peso está impuesta, no podemos elegir cualquier fármaco porque sabemos que la mayoría de los fármacos para diabetes o no tienen ningún impacto en el peso o lo aumentan. Mientras que los análogos de GLP-1 tienen buena eficacia para descenso de peso, los inhibidores de CGLT-2 tienen poco impacto sobre el peso, pero también lo bajan un poquito. Y si no llega al objetivo, podemos agregar cualquiera de las otras según con cuál empezamos. Invertimos el cuadro. ¿Qué hacen los inhibidores de CGLT-2? Bueno, tienen como mecanismo de acción ser contrasportadores de sodio o glucosa, se expresan en el túbulo proximal donde se filtra, donde se reabsorbe el 90% de la glucosa, que al inhibir este receptor va a promover la excreción renal de glucosa, produciendo un control glucémico y disminuyendo más o menos entre 0,5% y 0,7% de hemoglobina glicosilada. ¿Qué ventajas tiene? Es oral, se toma una sola vez al día, no requiere ajustes de dosis por insuficiencia hepática o leve o moderada, disminuye la presión arterial, porque también actúa sobre el receptor de receptores que regulan la presión arterial a nivel renal, disminuye el peso, no tiene un gran impacto, pero de 2 a 3.4 kilos, tiene bajo riesgo de hipoglucemias y bajo riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad, y el EMPA-REG, uno de los estudios más importantes, y también el DICLER-TIMI58, mostraron superioridad cardiovascular. Tanto los análogos de GLP-1 como los inhibidores de GLT-2 tienen la ventaja de tener superioridad para eventos cardiovasculares, y esto es muy importante porque, ¿de qué fallece un paciente con obesidad? La enfermedad cardiovascular. ¿De qué fallece un paciente con diabetes? La enfermedad cardiovascular. ¿Juntas? Ni les cuento. ¿Qué desventajas tiene? Infecciones subgenitulinarias, balanitis en los hombres no circuncidados, poliuria, y requiere una función renal conservada. Lo que vimos del EMPA-REG, que es empaglifosina versus placebo, en pacientes diabéticos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, no disminuyó las tasas de infarto ni de ACV no fatal, pero sí logró una reducción significativa del 38% del riesgo relativo de muerte por todas las causas, 32% de mortalidad por todas las causas, y 35% de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, demostró un impacto favorable en pacientes con alto riesgo de cardiovascular, sumado a la mejora de perfil glucémico. Y sabemos que es lo que debemos proteger. Lidaglutida, este es un análogo del receptor de GLP-1, tiene una homología con el GLP-1 endógeno del 97%, solo el laboratorio lo que hizo es reemplazó la arginina por la lisina, esa bolita azul que vemos, y le agregó un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Esto logra prolongar la vida media, porque las enzimas que se encargan de degradar esta molécula, las dipeptidasas 4, no reconocen al GLP-1 al tener esta arginina en vez de la lisina, y al agregarle el ácido graso, permiten que sea de depósito la inyección y que se vaya liberando este ácido graso y vaya durando, la absorción sea lenta. Tiene efectos adversos como todos los fármacos que se van a regular el peso corporal, náuseas, pueden producir diarrea, constipación, vómitos, riesgo de litiasis biliar, si el paciente es un respondedor muy temprano o muy respondedor, porque está relacionada con el descenso de peso, y pancreatitis, si hay complicaciones de esa litiasis biliar, pero está en relación a cuánto desciende de peso el paciente. Bueno, entre las contraindicaciones vemos el antecedente de pancreatitis, que podemos igual chequear qué tipo de pancreatitis tuvo el paciente y cuando uno tiene destreza con el fármaco puede usarlo igual. Cáncer medular de tiroides sí es una contraindicación absoluta y neoplasia endocrina múltiple, pero no cualquier cáncer de tiroides. El cáncer medular de tiroides es que tiene una prevalencia de menos del 2%. La dosis es 3 miligramos por día, la vía de administración es subcutánea, y sí, hay que recalcar que tiene un alto costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!